Hola, ya vamos a hacer otro video. Este video se trata de las notas naturales. Las notas naturales son notas que tienen nombre propio, es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, etc. Son las notas naturales, tienen nombre propio. Bien, vamos a ver donde están en la pizarra. Aquí en la pizarra tenemos un reñón de tablatura, las seis cuerdas, la sexta cuerda, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda, la primera, esta la cuerda más fina y esta la cuerda más gorda. En cada cuerda se pueden hacer tres notas naturales. Cuando hemos tocado las tres primeras notas hay que pasarse a otra cuerda. Aquí tenemos la nota de la sexta cuerda. Al aire es mi, el primer traste se llama fa y el tercer traste se llama sol. Entonces 0, 1, 3, 0, 1, 3. Ya tenemos la nota de la sexta cuerda. En la quinta cuerda va al aire, es decir, sin pisar con los dedos. Segundo dedo, tercer dedo. Entonces 0, 2, 3. La cuarta cuerda igual 0, 2, 3. 0, 2, 3. En la tercera cuerda solamente hay dos notas en primera posición. Hay las notas sol y la. Vamos a ver sol y la. Bien, cuando hemos tocado estas notas tenemos que pasar a la segunda cuerda. En la segunda cuerda tenemos otra vez tres notas al aire y luego tenemos primer dedo y tercer dedo igual que en la sexta cuerda. En la primera cuerda también tenemos al aire, primer dedo, tercer dedo. 1, 3. Si lo hacemos en la guitarra, podemos verlo aquí. Sexta cuerda, que es esta. Bien, al aire, primer traste, tercer traste. En la quinta cuerda, al aire, quinta cuerda, esta. Al aire, dos, tres. Bien, la cuarta cuerda, esta. Está casi por romperse. Al aire, dos, tres. En la tercera cuerda, en la primera cuerda, tenemos al aire, dos. Bien, ahora tenemos que pasarnos a la segunda cuerda, tenemos al aire, primer traste, tercer traste, tercer dedo. Bien, y ahora en la primera cuerda, al aire, primer dedo, tercer dedo. Son 17 notas que tenemos aquí. Ahora la propuesta es la siguiente. yo le voy a dar al ordenador para que nos acompañe y va a haber una cuenta atrás, va a decir un, dos, un, dos, tres, cuatro. Bien, y ahora empezamos a tocar. La propuesta es esta. Vamos a tocar tres notas. Vamos a tocar pom, pom, pom y luego una nota de descanso porque así podemos localizar la nota siguiente. Es decir, tocamos sexta cuerda al aire, un, dos, tres, es decir, pom, 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 descanso, y después tocamos primer traste, pom, 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 ahora tenemos tiempo para quitar el primer dedo y colocar el tercer dedo. Así, al aire, descanso, pom, 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 bien, ahora tercer dedo, tres, 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 ahora nos da tiempo para cambiar de cuerda. Ahora tenemos que cambiar la quinta cuerda. Y así, sucesivamente, vamos a tocar las 17 notas. Cuando llegamos aquí, vamos a retroceder y vamos a llegar hasta la flecha. En el uno, en la segunda cuerda, nos quedamos tocando. Y ya lo vais a ver. Un, dos, un, dos, tres, al aire, seis, acuerda. Un, dos, tres, primer dedo. Y el tercer dedo. Cambio de cuerda. Segundo dedo. Tercer dedo. Cuarta cuerda de gris. Canso y cambio. Tercer dedo. Al aire. Tercer dedo. Segundo dedo. Tengo una cuerda. Primer dedo. Tercer dedo. Primer dedo. Tercer dedo. Ahora, primero, vamos para atrás. Bien. Al aire. Cambiamos de cuerda. Vamos a la tercera dedo. Bien. Primer dedo. Ahí se queda. Otro. Otro más. Y termina. Esta vuelta, vamos a hacerlo distinto. Vamos a tocar más notas. Vamos a tocar cuatro notas en cada uno. Entonces, cero, 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 uno, 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 tres, tres, tres. Esto es un poco más exigente, porque ahora tenemos que coordinar la mano derecha y la mano izquierda, con el cambio de cuerdas y con el cambio de clases. Un, dos, 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 cuatro en cada uno. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Abad. Tercer dedo. Un, dos, tres. Cambio de cuerda. Un, dos, tres. Tercer dedo. A la guitarra, cambiamos de cuerda. Un, dos, tres. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10. Cambiamos de cuerda Y la tenera del 1 Si queréis tocar por el 1 Y la tenera del 1 Muy bien, lo habéis hecho genial Lo que vamos a hacer ahora es genial Porque ahora vamos a tocar más notas Pero vosotros podéis elegir el ritmo Por ejemplo, yo tocaría primero 8 corcheas Bien, una vez que sepáis hacer eso Entonces coger un ritmo y tocar Podéis tocar el ritmo que queráis Siempre y cuando se ocupe 4 tiempos 1, 2, 3, 4 Bien, ok, suelte 1, 2, 3, 4 3, 4, 3, 4 aquí Primero dedo Primero dedo Primero dedo Ahora tenemos que volver al 1 para atrás, pero para atrás, hemos llegado a la mesa, ahí podéis ir entonando hasta que termine el talón 1, 2, 3, 4, 1 Ahora hay un pequeño detalle, ahora sería conveniente de aprenderos de memoria donde van los dedos Entonces podemos hacer lo siguiente, si eliminamos la cuerda al aire, queda allí 13, es decir, de 1 hay 3 En la sexta cuerda podemos memorizarlo como un 13 Si quitamos la quinta cuerda al aire, que obviamente hay que tocarla, queda 2, 3, que 23 Entonces tenemos 13 en la sexta cuerda, para memorizarlo, 23 En la cuarta cuerda nos sale 23, en la tercera cuerda sale 2 Y en la segunda cuerda sale 13, igual que en la sexta Y en la primera, igual que en la segunda, en la sexta, 13 Entonces tenemos 13, 23, 23, 2, 13, 13 Vamos a hacer una cosa, os voy a ayudar a memorizar esto Vamos a decirlo juntos, vamos a vocalizarlo 13, 23, 23, 2, 13, 3 Ahora voy a borrar estos Bien, ahora ya no se ve Entonces vamos a volver a decirlo 13, 23, 23, 2, 13, 13 Ahora borramos esto Recuerda lo que teníamos aquí, teníamos ¿Qué es lo que teníamos? Eso es 13 Entonces 13, 23, 23, 2, 13, 13 Borramos esto Tenemos ya 13, 23, 23, 2, 13, 13 Borramos esto Tenemos 13, 23, 23, 2, 13, 13 Quedamos un poco, ya lo sabemos de memoria 13, 23, 23, 23, 23, 2, 13, 13 Bien, aquí va todo el término 13, 23, 23, 23, 2, 13, 13 Ahora os toca a vosotros vocalizarlo ¿Vamos? 13 Algunos lo han hecho mal Vamos a hacerlo de nuevo Bien, ya lo habéis conseguido Bien, lo habéis conseguido Ya sabéis las 13 notas de memoria Ahora es cuestión de aplicarlo a la guitarra Aplicarlo a la guitarra Aplicarlo a la guitarra Y tocado las notas 13, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 Otro logo con la guitarra Suerte y seguir practicando Hasta luego Gracias por ver el video